Hola chicos, hoy estaremos hablando de Fierce Majestic Silver. Ingreso de Fierce Majestic 245.5 millones de dólares. Código de Fierce Majestic AG. Precio de inversión de AG ahora es de 7.75 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de AG. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.